La localidad Paso el León es una pequeña comunidad fronteriza con Argentina, en medio de la cordillera de los Andes, en la región de Los Lagos. Conformada por 80 familias, en su mayoría adultos mayores, no hay jóvenes ni adolescentes, excepto los 10 pequeños niños que asisten a una escuela unidocente que tiene hasta sexto básico. Diariamente, los pobladores deben enfrentar los problemas de conectividad y las duras condiciones climáticas que requieren ser óptimas para permitir los trayectos. La compra de víveres y de los suministros básicos pueden llegar a demorar hasta tres días a caballo y sortear las aguas del río Manso para cruzar la frontera con Argentina, único lugar de acceso en la actualidad. Y es aquí, insertos dentro de esta dura realidad, que se encuentra ubicada la Escuela Rural Soberanía Paso León, donde una valiente profesora, con su equipo de trabajo, entregan día a día lo mejor de sí, para brindarles una excelente educación y las condiciones necesarias para que los niños que integran este establecimiento tengan la oportunidad de seguir soñando con un futuro mejor. Yo soy la profesora encargada de la escuela. La escuela tiene 10 niños. 6 de ellos son internos y 4 externos. Tengo dos asistentes de la educación. Uno que trabaja conmigo en sala con los niños y un asistente que trabaja en el internado, que acompaña a los niños del internado de lunes a viernes, porque en los días de fin de semana ellos se van a su hogar. Y hay dos manipuladores, uno que cocina para los externos y otro para los internos, que eso lo paga Juned. Yo soy Ian Jepser Vega Bustamante y voy en el curso de cuarto básico en la escuela de Paso León, en la escuela rural. Lo que a mí me gusta es el campo, porque en la ciudad uno está en la escuela y ve todo en los vidrios. Uno ve pura edificio, ve casa, pero acá es toda pura montaña, toda montaña y todas esas cosas. Y también me gusta porque estoy alejado de la contaminación también. Me gusta porque estoy alejado de todas esas cosas. Y eso me gusta. Yo soy Camilo Alexander Montero y estoy en cuarto básico. Sí, es bueno porque no hay que irme a mi casa, que de aquí queda lejos arriba. Queda como dos kilómetros y más. Y es bueno que hayas internado porque si no, ¿dónde me iba a quedar? Yo soy Eder, Eder Senón Altamiriano Listro. Tengo ocho años porque me gusta vivir acá, por los árboles y por los animales. Igual porque podemos vivir tranquilos y porque acá puedes andar de caballo, puedes hacer cosas más buenas. Podemos igual jugar afuera, no tener peligro por algo. Yo soy Diego Alejandro Montero Valdera. Tengo doce años y estoy en quinto básico. A mí lo que me gusta es que suerte que hay una escuela acá porque si no tenía que estar en otra parte, en otra escuela. Y porque es lejos, pero igual llego de lunes a viernes. Llego el lunes aquí, me quedo hasta el viernes y el viernes me viene Oscar. Cada vez que voy a mi casa, tengo que ir, si voy de caballo, dos horas. Y si pasamos una casa, tres, cuatro. Y si voy caminando, cuatro horas, tres horas. Yo me llamo Pablo Daniel Gallardo Gallardo. Estoy en cuarto básico. Lo que más me gusta de estudiar acá es que podemos salir afuera si el pasto no está mojado y como aquí no hay tanto humo, nosotros no nos enfermamos. Cosas así. Yo me llamo Christopher Leonardo Valdera Delgado. Mi edad es nueve años. Estoy en cuarto básico. Lo que más me gusta es estudiar con mis compañeros, jugar con mis compañeros, divertirme. y esas cosas que hacemos aquí en la escuela las hago con mis compañeros. Mi nombre es Tomás y vivo Paso León. Cuando el profesor ya diga la sala, tenemos que hacer tareas. Cuando diga de qué, tenemos que jugar. Cuando diga el almuerzo, tenemos que comer. Y ahora, tenemos que llevarnos la coche. y chao. Tengo un nivel desde primero a sexto básico. Tengo un curso que no tengo, que es el segundo básico porque el año pasado no ingresaron niños a primero básico. Así es que no tengo segundo básico. El primero básico tiene mesa y silla de color rojo. El tercero tiene mesa y silla de color verde. El cuarto tiene mesa y silla de color azul. Y el quinto y el sexto mesa de color café. La verdad, el ministerio es muy estricto en que nosotros cumplamos con el currículum a cabalidad. Lo que yo hago es tomar el objetivo de aprendizaje desde primero a sexto y tratando las dificultades a medida que avanza el curso para ojalá trabajar en todos los cursos con un mismo contenido. Pero igual tengo topes de asignatura porque el primer ciclo tengo ocho horas de matemáticas y el segundo ciclo tiene seis. El primer ciclo tiene tres horas de ciencias naturales y el segundo ciclo tiene cuatro. Igual hay momentos en que en el primer ciclo hago matemáticas y en el segundo ciclo hago seis horas de ciencias naturales. Y la práctica hace que uno se acostumbre y sea normal. A mí me llama la atención porque ellos son siempre súper entusiastas. Los niños no tienen sueño como en la ciudad. Los niños están cansados. Nunca tienen ganas de hacer actividades distintas. Acá no, los niños son súper alegres. Todo lo que uno les enseña a ellos les llama la atención. A mí me gustaría ir a la ciencia porque podemos armar cosas. igual tú puedas hartas cosas como ir a ir a armar un autito ir a armar casas así de conocer las partes de la fera. Me gustaría ver los inventos de otros más de otras personas porque en una escuela no es muy entretenido ver un invento repetido de otros compañeros porque es más divertido ver experimentos de otras personas. Que debe haber tecnología como computadores y todo lo tecnológico. Yo espero encontrar que lo pasemos bien que los divertamos que compartamos y eso. Yo espero que que hayan muchas explosiones como mezclar cosas y hacer hacer máquinas. Me gustaría ir a conocer y a ver las demás cosas que hay ahí. Para los niños es un sueño porque a ellos a muchos no les gusta viajar pero sí les gusta conocer nuevas cosas y es importante que ellos vean otras realidades porque la verdad uno les cuenta pero es un cuento. Cada uno se lo imagina a su manera pero ver la realidad es diferente. Es un aprendizaje que uno no se lo puede mostrar a través de un video y eso a mí me gustaría me encantaría que pudiéramos ir todos para que los niños pudieran ver otras realidades pudieran ver sus compañeros de otras escuelas haciendo lo mismo que ellos hacen pero en otro lugar. Me parece genial porque que ellos la construyan es entretenido aparte mis niños se entretienen con cualquier cosa a otros les gustaría tal vez irse de a caballo a mí me gustaría que la nave espacial tenga un piloto un asiento eso no sé está bacán si me hubiera gustado subirme a una nave espacial porque porque yo también nunca he andado en un avión tampoco nunca he andado en un avión no sé cómo andar en avión ni tampoco en una nave no tengo esa experiencia primero que todo me gustaría que tuviera aire acondicionado también me gustaría que que tuviera propulsores también me gustaría que tuviera una ala pintada la ala pintada y que volara harto volara harta potencia me gustaría que la nave espacial sea sea grande y tenga adentro una cancha de fútbol que tenga alas que tenga que esté pintada y que que tenga todas las que tenga todas las cosas que tienen los cohetes nosotros vamos a más a largo de cartón y después lo podemos imaginar que vamos al espacio podría tener la cocción de abajo donde se suelta donde igual los asientos pues están igual tienen las puntas de adelante los cohetes que tenga algo rojo abajo como las naves espaciales cuando van despegando y que tenga ventana como la y eso no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!